Y cuando todo vuelva al cantaño eterno Yo partiré soñando en busca de todo el fuego Y cuando la ciudad se mata en los miserios Y cuando el cantando en la luna de Chacarela nueva Y cuando los silencios rompan su mordaza ¡No te vienes! 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 Bueno, meto. ¡Suscríbete al canal!